Seguimos siendo líderes, es algo de lo que tenemos que sacar pecho y sentirnos sobre todo muy orgullosos de la Oficina Nacional del Trasplante y cómo está funcionando, pero no solo la ONT, sino la coordinación que tiene con todas las comunidades autónomas. Las cifras cada año superan y son cifras de récord sobre cifras anteriores de récord y a pesar de haber pasado por esa pandemia en donde también, en el caso de los trasplantes, hemos tenido un impacto. Pero bueno, con respecto al año pasado, estamos hablando de un incremento en cuanto al número de trasplantes. Estamos ya en cifras de 5.000 o de más de 5.300 trasplantes en el año 2022.